Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a un video mas para el canal Soy LuxaSofitro y les traigo una serie que se llama las locas aventuras de Luxa Si señores y señoras chicos y chicas estoy creando una serie de minecraft porque mi internet se cayo y tengo problemas y dificultades y entonces no pudo grabar egg wars y sky wars por eso no subí un video de sky wars ayer y por medio pues crea una serie en caso de cuando pueda completar de nuevo mi cosa llama mi perdona es que estoy cansado por el momento vamos a jugar una pequeña serie si quieres mas de las locas aventuras de LuxaS a lo extremo solamente dejar en los comentarios o dejar su like si llegamos a 5 likes subo el siguiente video vamos a ver una espada y yo creo que es todo vamos a buscar comida que es lo primero que necesitamos ok si obviamente estoy en extremo porque soy un loco despegado a ver donde hay comida no se busca cerdos no se busca cerdos no se busca mas mas bloques de madera bien 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 un poco mas un poco mas a buscar mas pero lo que me importa es comida a ver y tierra en estas partes tiene que ver animales a ver vamos vamos ok 5 de carne muy bien necesito buscar mas mas y como allá hay una mina hasta allá hay una mina no se los conejos también los voy a comer no no los voy a comer eso si ah ok me estoy muriendo de hambre tan rápido necesito buscar ya hay cerdo hay cerdo hay cerdo hay cerdo hay cerdo vamos a matar algunos cerdos no me va no tengo suficiente ya no tengo velocidad no tengo velocidad ok ok y todo para hacerme el horno vamos vamos muy bien muy bien se volvió a traerme obviamente como no tengo internet me esta saliendo de la skin de este personaje que se llama bucema alex por eso y no va a pasar nada no se por completar de este trono voy a regresar un poquito esto rápido y esto voy a comer muy bien ufff tal vez no pensé que le iba a liberar depende de este episodio 1 ya que se pudo morir ja bueno vamos a intentar acarar al menos voy a agarrar un poco mas de piedra ya que como bien de comida bien este 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 esto mi mi equipo de pues hacer mi casa vamos a hacer una espada vamos a ver a nuestra espada y vamos a ir por estos cerdos muy bien dos de carne tres de carne, muy bien obviamente ahí está la mina que quiero ir a investigar yo necesito bastante comida porque esto al extremo pues no puede ir bastante mal a ver, necesito más piedra vamos, vamos, vamos en sol aún tengo luz de sol tengo bastante árboles cercas uno, dos, tres y conmejorado voy a poner esto y vamos a investigar un poco que hay aquí en esta mina vamos a ver tengo cuero para hacerme un poco de armadura de cuero pero, vamos a ver pues nada venga, viene aquí venga, venga regresamos uy, hay otra mina para allá bajamos con cuidado bien este por mientras como dije esta va a ser mi casa creo que van a venir zombies por esta parte y que vamos a ponerlo acá y desde acá si, aquí ya nadie me puede llegar pero ya me gustaría más palos ok, venga voy a hacer una pala me la pregunta para que voy a hacer esto ok esto para hacer esto como así ya hace que no me venga aquí y a ver ponemos esto acá uy muy bien muy bien muy bien vamos a abrir un poco esta área obviamente no sé dónde voy a hacer la casa obviamente me la pregunta cuánto va aquí posiblemente puede durar la serie usualmente cada diez o quince minutos si están dispuestos a ver ay la tercera no me alcanza nada no no hay un casco pantalones no tengo un casco o unas gotas no lo voy a guardar tengo está bien ya lo voy a investigar un poco esta mina hay más cerdos no ahhh que bueno tengo ah uy ha escuchado bien 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 vamos a irnos con cuidado y hay que ir reserva uy 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 regresamos regresamos no me queda no me queda no sé cuánto queda no no por favor vámonos 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 no prácticamente allá arriba 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 de arriba a medio corazon a medio corazon madre mia si no fuera por el creeper ya esta hubiera muerto ok mas un poco mas vamos a ver el esqueleto esta un poco trocado ya si lo se no me entiendo no voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba no me queda tanto el tiempo del sol cerdos necesito su piel bueno carne tambien me sirve ok vamos nos regresamos si no da tiempo, si no da tiempo de regresar los bloques necesitan los bloques ahora bueno chicas y chicas espero que les haya gustado el primer episodio de la serie estuvimos casi cerca de morir en nuestro primer episodio pero al salir el sol obviamente vamos a investigar mas todo por el momento este vamos a dejarlo aqui el episodio de hoy obviamente mi skin regresara cuando pusiera que tenga internet pero por el momento no puedo bueno soy lucas oficio y que tengan buenas tardes y los vemos en el siguiente video y que tengan un linda tarde gracias y los vemos en el siguiente hasta luego y hasta la proxima chao